Vale, pues nada, vamos con Ravenlock, ¿de acuerdo? Título que encontráis en Game Pass Nosotros estamos jugando la versión de PC Pero obviamente lo podéis jugar también en vuestra consola o demás sin ningún tipo de problema Juego cortito, me parece que es un subjuego demasiado largo Yo lo tengo en lista porque muchísimos me lo recomendasteis Y he visto alguna cosita y la verdad el juego se ve súper 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 bonito Es como una especie de Alicia en el país de las maravillas, ¿de acuerdo? Un juego de acción protagonizado por una niña Entonces me parece que es un juego perfecto para jugar hoy aquí sábado con vosotros, ¿de acuerdo? Yo lo tenía en lista, como digo, y nada, vamos a darle un vistazo Yo sobre el papel creo que me va a hacer pasar un buen rato Tiene pinta de ser pues eso, un juego sencillito, un juego divertido, un juego directo Entonces, perfecto, pues lo he dicho, para una noche de sábado, ¿de acuerdo? O sea que va, nada, vamos a empezar Vamos a empezar, sí, claro Ingreso en nombre, vamos a llamarnos Vamos a llamarnos Lulú Lulú Pollo, bueno, ahí estamos Lulú Ah, qué mona Lulú El logro más fácil ever Mira qué mono el perrito, tío Es monísimo Más mono Oye, por favor, dejad de darme logros Acaricia tu perro Pon un nombre Toca la caja Hola, gofres ¿Te gustaría algo de esta caja? Oh, por supuesto Unas gafas Eso te queda muy bien, gofres Logro ¿Estás ahí dentro? Ven a ayudarnos a mudarnos No me dais un logro ahora Por supuesto, hay que poner las gafas Lógicamente Logro o desinstalamos, exactamente Oye, qué bonito se ve, ¿no? ¿Se puede correr de alguna forma? No, de momento no Tiene como una especie de... Si os dais cuenta, mezcla como un poco de... Tiene un tonito así como un poco anime, ¿no? Pero además tiene como una parte un poco como... Cúbica, ¿no? Como un rollo un poco Minecraft o algo así Dice No puedo esperar a cultivar aquí algunas verduras frescas Tu bisabuela Lina debe haber tenido buena mano para las plantas Tal vez ser hereditaria Oh, eso es genial, papá Tenemos mucha suerte de haber heredado una casa tan bonita en el campo Mucho mejor que la ciudad Respira este refresco del campo Pero todos mis amigos están en la ciudad Bueno, puedes hacer nuevos amigos Hay tantas cosas por hacer aquí Y ¿sabes qué? Vivir en el campo construirá tu carácter Pero me gusta mi carácter Siempre hay margen de mejora, ¿no crees? Papá No te preocupes, mi Lulú Estoy seguro de que terminará gustando nuestra nueva casa ¿Por qué no entras y le preguntas a mamá si necesita ayuda? Con esas cajas Ayuda a mamá en la sala de estar Ayuda a mamá con los relojes Ayuda a papá en su caja de herramientas Dile a papá que has terminado de ayudar Joder, cantidad de cosas, tío Es una niña Esto es explotación infantil Una niña, amigo Qué tanto trabajo, tío De dejar a la niña en paz Dice Lulú Mira, finalmente hay una estantería Lo suficientemente grande como para caber todos mis libros Eso es genial, mamá No puedo esperar a instalarme y seguir escribiendo ¿Sabías que tu tía abuela Lina era una artista? ¿O era algún tipo de fabricante de disfraces para el teatro? ¿Quizás una relojera? Dejó una gran colección de relojes Recuerdo cuando nos contaba historias sobre un lugar mágico que visitó Nunca supe si era un lugar real Pero muchas de sus cosas aquí están inspiradas en esos viajes ¿Un lugar mágico? ¿Dónde está eso? Es difícil de creer, pero por la forma en la que lo describía Es como es un cuento de hadas Me encantan los cuentos de hadas Guardemos esa historia para otro día ¿Puedes ayudarme a recoger algunas flores para la mesa? ¿Alegrará el lugar? Sí Flores para mamá Recoge flores Para trabajar Con lo poco que me gusta a mí trabajar A ver, flores, flores, flores Aquí hay una flor Estas flores son perfectas La de trabajar te la sabes, Lulu Había una flor ahí atrás El perro con... Es buenísimo el perro con las gafas, tío Estas flores son perfectas Empezamos cogiendo flores para mamá Y acabamos cambiando la alambrada, ¿sabes? Esa me la sé yo Hay un conejo ahí, tío Vale, tenemos las flores Coloca las flores Ah, me falta una todavía Qué cansado, tío Esto de coger flores Eso sí Papá no coge la pala ni borracho, ¿eh? A papá no le hace nada de gracia, tío Papá no coge la pala, el desgraciado Se queda ahí mirándola ¿Qué horas en Asturias? Aquí son las 10 menos 20 de la noche Estas flores son perfectas Vale, flores para mamá Coloca las flores en la mesa del comedor ¿De qué va el juego? ¿Sin simulador de la granja? No, no Es una aventura de acción Es una especie de Alicia en el país de las maravillas Acabamos de empezar Vale, coloca las flores en la mesa del comedor Dime mamá que has terminado por en la mesa Flores para mamá Dice Coloca algunas flores en el jarrón Gracias Ahora se ve más alegre Debería empezar con la cena Mudanza Vale, ayuda a mamá con los relojes Los relojes no parecen funcionar Vale, todos tienen la misma hora No parecen funcionar Tenemos pilas o algo Vale, no puedo subir Ayuda a mamá con los relojes Son algunos de los libros de la mamá Dice Nunca antes había tenido una chimenea ¿Puedes ayudarme a buscar la llave? Una llave de cuerda para el reloj Sería bueno conservar estos relojes Si funcionan de verdad Dar cuerda a los relojes Encuentra la llave para dar cuerda a los relojes Vale Hombre, aquí no creo que haya nada ¿En la cocina? La cocina es un... Hombre, en la nevera no creo que... Me pregunto qué es eso Parece la llave de cuerda ¡Oh! Hemos encontrado la llave de cuerda Voy a empezar a dar cuerda a los relojes ¿Puedo usar la llave de cuerda para dar cuerda a los relojes? Sí, claro Hostia, cuidado, eh Pues 80 ¿Los hemos dado todos? Sí, joder Somos unas figuras Bueno, pues voy a decir que tenemos todo el tema Los relojes son bonitos Me recuerdan al tía Lina Me alegra que no hayamos tenido que guardarlos A mí también Vale, ayudo a papá con la caja de herramientas A papá le pasa más miedo a la pala ¿Qué miedo le pasa a papá a la pala? ¿Qué tal, Nico? Más mono ¿Dónde está papá? Papá, la de trabajar, ¿te la sabes? Parece que he perdido mi caja de herramientas Estoy bastante seguro de que la pegamos adentro Cuando la encuentres, ¿podrías ponerla delante del cobertizo? Claro, papá Porque tú no puedes, ¿eh? Rey Le da alergia Sí, sí, no sabe nada, padre La caja de herramientas todavía está en la furgoneta de mudanzas ¡Oh, cáspita! Deja la caja de herramientas cerca del cobertizo Bueno, esto más que un cobertizo Esto es una... Esto más que un cobertizo Es un granero, ¿no? Realmente Pues el juego se ve muy bonito, tío Es decir, ¿eh? O sea, precioso, tío Esto es un cobertizo Creo que papá quería que su caja de herramientas quedaran cerca del cobertizo Vale Dile a papá que has terminado de ayudar Papá La pala sigue ahí, papá Papá, esa pala no se mueve sola Dice, mira todo este espacio Suficiente renta para construir un invernadero Terminaré de ayudar a mamá ¿Podemos ir en coche al pueblo? Me aburro ¿Cómo puedes estar aburrido? ¿Es tan hermoso aquí fuera? Ojalá estuviera en otro lugar ¿Sabes qué? Vamos mañana, ¿vale? ¿Por qué no echas un vistazo a lo que hay dentro de ese granero? Quizás encuentres algo divertido Se encontraron la llave del granero Que te la ha dado tu padre Porque tu padre, menos trabajar, quiere hacer cualquier cosa Había un conejo aquí, eh Parece que le había debido al granero en caja ¿Podemos guardar? Dentro del granero Investiga el granero Vale, pues cajas Este juego todavía se ve bien Productos y mamá le gustará Vale Porno Cajas con porno Estas pinturas se ven geniales Llevaré algunas a mi recámara más tarde A mi recámara Nunca antes había visto un modelo tan antiguo El no por de papá En sus cajas La superficie de este espejo se ve un poco extraña Creo que puedo limpiarlo usando un paño de limpieza Vale Encuentra algo para limpiar el espejo ¿Qué podemos coger? Pues hombre Podemos coger pues desde un trapo O una balleta Que se yo Un pedazo de periódico Cualquier cosa Hay una capa ahí Hay una capa muy Assassin's Creed aquí, ¿no? A ver ¿Podremos coger alguna cosita? Tal vez dentro de... Oye, papá Hay que arreglar el columpio, tío El columpio está roto, ¿eh? A ver, mi rey Ya te toqué tres o cuatro veces No era a ti lo que quería hacer, ¿eh? Venga, anda Pesado, quita ¡Quita! Es que lo voy a tocar otra vez a él Vale ¿Habrá algo por aquí? Vamos a entrar dentro de casa A ver si mamá tiene algo para Puedo usar este paño de limpieza Para limpiar el espejo Vale, estupendo Vamos a limpiar el espejo Podremos hacer algo con el columpio Me da pena verlo así Lástima que el columpio está roto Parece que podría ser divertido Podría ser divertido, pero... No voy a hacer nada Limpia el espejo Estoy soñando Este lugar es hermoso Como un cuento de hadas Dice, ¿era realmente tú? ¡Qué emocionante! La leyenda finalmente se ha hecho realidad Perdón, ¿qué está pasando? Dice, pensé que todos sabían de ti Especialmente si, bueno, eres tú ¿Y quién podría ser yo? Pues Revenlo, por supuesto La que nos liberará de la tiranía de la malgada reina La salvadora del reino de Dunia Nuestra heroína Debes estar confundido Dice, es inconfundible Según la leyenda En la época de la oscuridad Una heroína de cabello de cuervo Surgirá para restaurar la bondad del reino Y aquí estás tú Bienvenida, Revenlo Espero que esté lista Para una abertura Tengo el cabello de cuervo Y me encantan las aventuras Ese es el espíritu Ahora la heroína debe entrenar Antes de enfrentarse a la reina ¿Por qué no echas un vistazo Antes de comenzar el entrenamiento de combate? Ármate Vale Encuentra una espada ¿Qué estatua tan curiosa? Encuentra un escudo Encuentra una espada Y visita Spliff Hay una estatua de un lobo ¿Qué estatua tan curiosa? Una espada Estatua de lobo Joder, qué bonito se ve, tío Es precioso, tío Es precioso como se ve Es súper bonito Es tremendo como se ve Hay un tipo con... ¿Qué es ese tío en la espada? Una mochila Dice, ¿eres Revenlock? Lo soy yo Dice, vaya que alivio Hace tanto tiempo que no sentía eso Soy Ericio Clive Y Cri, muchísimas gracias compa Y gracias por esos nueve meses de suscripción Un abrazo muy fuerte Muy, muy, muy agradecido Dice, mucho gusto Ericio Clive Dice, no puedo evitar notar que pareces un poco nervioso Dice, bueno, es porque mi hermana y yo Íbamos de camino al bosque de hongos Pero nuestra caravana se descompuso Así que estamos atrapados aquí Qué lástima Sí, bueno, desde que llegó la reina La infección en el bosque de hongos solo ha emperado Y me preguntaba si podrías ayudarnos Bueno, no tengo ni espada ni espudo ni nada, claro Mi hermana y yo queremos abrir una tienda Pero necesitamos una bendición de Enid la bruja Ella vive en el bosque de los hongos Pero me da miedo entrar ¿Un bosque lleno de hongos? Eso no suena tan mal Bueno, por eso eres el héroe Puedes hacer cualquier cosa Puedo abrir un pasaje hacia el bosque Si tan solo tuviera un trozo de hongo ¿Me ayudarás a encontrar un trozo? De acuerdo Muchas gracias Además, no olvides hablar con mi hermana En la caravana de abajo Por si acaso tienes alguna solicitud Camino de los hongos Vale, encuentro un trozo de hongo Hazla con eriza Y dale un trozo de hongo a erizo Vale, de momento no tenemos ninguna prisa Podemos ir a la derecha ¿Está alto? Bueno, pues se baja No pasa nada Bajamos ahí Y ya está Me comentáis A ver Vale, vamos a ir al lado derecho A ver qué encontramos Parece una puerta enorme Dice Casi lo cual Dice Saludio viajera Saludos ¿Sabes cómo puede abrir la puerta del castillo? Dice Muchos han intentado entrar al castillo de la reina Pero ninguno ha logrado pasar ¿Por qué eso? Dice La reina Dreda ha lanzado un poderoso hechizo Perdón Reina Dreda Ha lanzado un poderoso hechizo sobre las puertas Y escondió las reliquias Llaves Y Que pueden abrir las puertas En los rincones más profundos del reino Solo derrotar a tres bestias Y colocar las reliquias Se abrirán ¿Aceptas este desafío? Claro Puede haber esperanza en nuestros tiempos oscuros ¿Cómo puedo encontrar las reliquias? El primer paso es derrotar a la bestia al final de la merienda Del merienda Y traer de vuelta la reliquia La segunda reliquia se encuentra con la bestia al final de la torre del reloj Finalmente en el profundo del laberinto se encuentra la tercera Entendido Pero ten cuidado Hay grandes peligros Puedo manejar Viaja con seguridad Ravenlock Puerta del castillo Es una puerta realmente grande esa Vale, sí Hay tres reliquias Como veis Hay tres reliquias Merienda, torre del reloj Invernadero Lo que estaría estupendo sería Amigo Vale Se corre Utilizando el stick izquierdo Con una pulsación corre Y con otra pulsación se para Vale Bien, ¿y cómo podemos intercambiar? Eso es Vale Estadísticas Objetos Sombreros Misiones Muchísimas gracias Charlie Gracias por esos ocho mesazos Muy muy agradecido Gracias de verdad Un abrazo muy muy fuerte Ármate Oye Necesito una espada Necesito una espada Como el comer Este debe ser La taquilla del funicular Está cerrado con llave Pregunta si hay una llave Un gatito Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a volver a la parte central Hombre Porque supongo que No puede haber una espada Tan lejos Brujo Muchísimas gracias Compi Gracias por esos tres meses Muy muy agradecido Es que aquí atrás Puede que a lo mejor haya algo Vale Hay un montón de conejitos Dice ¿Qué es este lugar? Dice Es el terreno de entrenamiento Parece bastante pequeño Las apariencias Pueden engañar Será mucho más grande Antes de comenzar Tu entrenamiento de combate Necesitas algún arma Vuelve a mí Cuando hayas encontrado Una espada y un escudo Desde el momento No tengo nada Mi rey No puedo hablar con eso Porque parece un muñeco Una espada y un escudo ¿Hubo? Hay algo inquietante En este mural Hay susurros Que vienen detrás De esas máscaras Pucegamer Muchísimas gracias Gracias de verdad Gracias por esos tres meses Un abrazo muy fuerte Gracias por tu apoyo ¿Qué está haciendo? Andrews el pianista Dice Dice No, eso no está bien Todavía no está bien ¿Qué estás haciendo? Dice Estoy comprendiendo en la sinfonía Para darme una actuación Pero no puedo hacerlo bien Una de mis partituras desapareció Y tengo la sospecha De que fue absorbido por ese espejo ¿Una actuación? ¿Dónde se llevará a cabo? Dice En la mansión de las máscaras Me gustaría ir No estaría abierto al público Hasta la actuación en primavera Pero para ti Tal vez podría ser una excepción Ayúdame a encontrar mi partitura Y abriré un pasaje secreto Hacia la mansión De acuerdo Sinfonía de primavera Aquí me parece que tampoco Vamos a encontrar una espada Un visitante ¿Te gustaría aprender más Sobre los espejos? Claro Cada vez que te encuentras Con un nuevo espejo Debes tocarlo Para activar una ubicación Para viajar rápido Aquí por ejemplo ¿Por qué no lo pruebas? Vale Esto es un viaje rápido Son los Son Son viajes rápidos Casa victoriana Vale Vuelves a dar al mismo sitio Vale Todo muy lógico Una agradable chimenea Dice ¿Me llamaste? Solo me preguntaba ¿Qué había detrás De la puerta pequeña? Todos saben Que no deben hablarme A menos que quieran Hacer un entrenamiento Tengo todo tipo De herramientas útiles Para mi casa Como una ganzúa O una aguja Y ambas sonan útiles ¿Qué te gustaría a cambio? Me considero un chef Ay ¿Y qué no puedo hacer Un chef ching? ¿Algunas herramientas? Un buen chef Puede usar todo tipo De herramientas Lo que necesito Repostería exótica Algo con un toque De queso Y delicioso Para mi parada Un postre de queso Exacto Puedes ayudarme A conseguir lo que necesito El comercio No es algo fácil Así que te daré algo gratis Tráeme algo De repostería Y te cambiaré Una aguja del reloj Una ganzúa Ok Esto es Terriblemente Esto es Vamos Terriblemente Alicia en el país De las maravillas ¿Sabes? Es que es tal cual ¿Son esas velas flotantes? Dice No toques mis velas No iba Lo siento Estoy un poco nervioso ¿Por qué? Desde que escapé De la mansión De las máscaras Siento que estoy al borde Me hacían actuar Todo el tiempo Y otras veces Simplemente me encerraban En una habitación oscura Totalmente solo Eso suena horrible No creo que el teatro Sea para mi en absoluto De todos modos Desde que entonces Le tengo miedo a la oscuridad Así que por favor No toques mis velas Son todo lo que me queda Es una toca de tus velas ¿Qué armario tal inquietante? ¿Abrirle magro? Sí, claro Mira Escudo Estupendo Hay una nota pegada Dice Tome prestada esta pintura Para el próximo espectáculo Debería estar atento a esto Pintura perdida Juego de la cantidad De misiones que te dan Al momento Y como Vale Tengo un escudo Algo es algo Vale Bueno Pues tenemos un escudo Tenemos un escudo Si entro aquí Y entro en misiones Ármate Exactamente Vale Vale Aparece Vale Porque aquí de frente No puedo ir Vamos a seguir Hacia la izquierda Ahí habíamos hablado Y aquí Dice Hay tanto por hacer Antes de poder abrir Nuestra tienda de caravanas Pero el último paso Es el más importante No me siento cómodo Abriendo nuestra puerta Sin tener primero una bendición ¿Nos ayudarías? Claro Toma este té de semillas Es uno de los ingredientes Encuentra la bruja En el bosque de los hongos Ella podrá usarlo Para hacer la bendición De acuerdo Buena suerte Un té de semillas Ok Vale Pues si aquí no está la espada Tendrá que estar en el lado derecho Es muy lindo A ver Es monísimo Súper cute Hombre Yo tengo ganas de ver un poco Cómo es el sistema de combate Y tal Que hombre Doy por hecho que será algo sencillote No creo que sea algo muy Ey Hay una espada aquí Por Dios Una espada He pasado delante de la espada Así de ver Qué bonita Bien Pues hazlo Has encontrado una espada oscura Es pesado Pero siento el tamaño perfecto para mí Debería aprender a usar esto Cuidado eh Madre mía Es Wow Vale Pues ahora ya creo que podemos Venir hacia aquí Veo que tienes una espada y un escudo Dice ¿Quieres comenzar el entrenamiento? Sí por favor Bienvenido al reino del combate Dice Aquí te enseñaré los conceptos básicos del combate En el combate Tus oponentes no se quedarán quietos Puedes alternar entre caminar y correr Ahora corre hacia los puntos Genial Dice otra forma de moverte Utilizando desplazamiento rápido Ah qué guapo No está mal Ahora ven ahí Atácame con X Se ve bien Se ve bien ¿Te preguntas para qué te sirve tu escudo? Puedes usarlo para bloquear ataques Ok Vale Presta atención Siento un poder dentro de ti Desbloquearé tu potencial oculto Dice funcionó Vale Prueba tu nueva habilidad usando Recuerda Tu habilidad se carga con el tiempo Estará lista para usar nuevamente Cuando la barra de habilidad esté llena Vale Si tu salud está baja Necesitarás curarte Presiona para abajo Vale Eh De acuerdo Oh dios mío Estoy a punto de morir Tengo que utilizar Poción de salud pequeña Vale Pero tengo que utilizarla Pensé que era automática Maravilloso Tu inventario rápido también tiene bombas Presiona abajo para abrir Y luego Acércate Una bomba Bueno Vale 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 Muchísimas gracias compi Muy agradecido Gracias de verdad por esos 6 meses Te lo agradezco Un abrazo muy muy fuerte Puedes seleccionar diferentes enemigos Como objetivo Acércate y presiona Para abrir el inventario rápido Para cerrar bombas Y se usa para apostar A los dos muncos Ok Bomba de fuego Aquí Perdón Era Izquierda ¿Cómo era esto? ¿Cómo me dijo? Me lo acabo de explicar Y ya no me entero Vale Y ahora Izquierda ¿Cómo era esto? Ahora Estaba muy lejos Está Estaba muy lejos Por eso no lo he detectado Perfecto Dice No podría haberlo hecho mejor que yo mismo Dice Esto concluye tu entrenamiento Vale Tu entrenamiento está completo Aquí toma trozo de hongo Y llévaselo a erizo Él abrirá el camino Vale Pues ya tenemos esto Estupendo Pues Sí Esa la da por hecha Vamos a ir a la izquierda Vamos a entregar Este trozo de hongo Y nos va a dejar abrir el camino Para ir a la otra sección De acuerdo ¿Encontraste ese trozo de hongo? Dice Claro que sí Eres genial Rápido Entrégame Vamos a darle Me encanta la estela de minecraftera Sí Es que tiene Tiene como un rollo En cierta manera Como un poco Anime Pero además Luego tiene como ese rollo Un poco minecraft El pasaje hacia el bosque Ahora está abierto Vámonos Pingüino Muchísimas gracias Por esos siete meses Compito De verdad Un abrazo ¿Qué tal loquen? ¿Cómo estás guapa? Aquí estamos en el bosque de hongo Dice Creo que me quedaré aquí Encuéntrame cuando quieras volver Vale Obten la bendición De Neil la bruja Oye pues Joga gráficamente Es muy loco Como se ve ¿No? Llego y me pongo A pegar golpes A todo el mundo Básicamente Qué extraño Me pregunto ¿Qué es esto? Claro Tócalo Me gustó No sé si era muy buena idea Es la reina Es la reina Dice Bueno, bueno, bueno Así que eres la elegida Qué patético No hay nada que me dé más placer Que destruir a mis enemigos Me gusta ver como la luz Simplemente desaparece de sus ojos Si es verdaderamente una maravilla Como el alma puede ser tan fácilmente Dada O tomada Creo que los está transformando Sí Y ahora me atacan Es un poco loco La velocidad a la que atacas La velocidad a la que atacas Es un poco loca Es un poco loca La velocidad a la que atacas Es como Demasiado instantáneo Es que Es como Demasiado instantáneo Pero está guapo Me recuerda un poco ¿Recordáis el juego de acción de Minecraft? Me recuerda un poco a esa idea Qué guapo Qué guapo, tío Qué guapo Y si utilizas el escudo Y si utilizas el escudo ¿Para? Tío Qué mierda Te quita un poco de vida Puede ser O sea, hay algunos ataques que te golpean Oye, pues está guapo, tío Está muy guapo El Legends El Legends Joder, lo jugué yo El Minecraft Este juego que es como un juego de acción ¿Sabéis lo que? El Dungeons Exacto El Dungeons Me recuerda un poco al Dungeons La reina es intimidante Pero su corrupción debe ser detenida Debería encontrar a la bruja Al Dungeons Exacto Me recuerda un poco a Un poco la idea Que no quiero decir que sea uno-uno No me entendáis mal, eh Pero Pero sí que Sí que me recuerda un poco al Dungeons Tío Ah, mira Puedo romper cosas Esto Pero no se me gusta ¿Pero este cuánto dura? Me parece que es cortito Yo he leído entre Cinco, seis, siete horas O algo así Un poco Debe ser un poco Dependiendo un poco lo que hagas Creo, eh Creo Yo he habido gente que me ha dicho A mí me ha durado nueve horas Y hay gente que me ha dicho Que ha durado cinco ¿Sabéis? No sé Pero vamos Que parece No parece un juego excesivamente largo Es como si me estuvieran mirando ¿Qué camino tan oscuro? Oye, pues para ser un A ver Es que es un desarrollo pequeñito Pero parece que está guay Parecen atrapados de alguna forma Me parece muy curioso, tío Yo he de decir Que todo el mundo Que todo el mundo Que me ha hablado del Que todo el mundo Que Que me ha comentado De este juego Todo el mundo ha hablado bien De él, eh He de decir, eh ¿Qué tal, Mel? ¿Cómo estás, guapa? A ver Es un juego pequeñito Es un juego, pues Es lo que es ¿Entendéis? ¿Es una casa a distancia? Me pregunto de quién es Es un desarrollo pequeñito Hombre, y se agradecen, ¿no? Juegos así también Pues No sé En principio parece que está Que tiene mucho cariño Atrás Y eso me parece que está muy bien Bueno, estamos haciendo un poco Estamos haciendo un poco De bullying a estos bichos Ahora mismo Porque la verdad Los pobres Tampoco es que me ataquen No sé Tampoco es que me ataquen mucho Debe decir Me gusta la música Y la estética, tío Mucho La verdad Cambia el caldero Una visitante Hola No es muy común Que venga una cara amistosa Por aquí Dice ¿También eres un aprendiz Fabricante de pociones? Bueno, en realidad No sé mucho sobre pociones Pero suenan útiles Muy útiles Beber pociones Responderá tu salud Responderá tu salud en combate En realidad no soy un luchador Solo me gusta crear pociones Puedo hacerte algunas si quieres Claro, me gustaría Solo hay un problema El fuego debajo de mí Se está apagando Así que no estoy en la temperatura Adecuada para hacer pociones ¿Podrías conseguirme Un poco de ceniza? Eso debería ser fácil Gracias Elaboración de pociones Ceniza Ok Venga, buen provecho Mel Buenas noches ¿Quién eres? Soy el la deidad del bosque Protector del bosque de on Encantada de conocerte Bueno, desearía que nos conociéramos De mejores circunstancias ¿Por qué eso? Dice Despierta al niño espiritual Despierta Vale A todo momento Hay un montón de gente Estoy despierto Vale Al niño espiritual Vale Hemos visto varios viniendo Hemos visto Bueno Esperad, esperad No quiero adelantarme Porque había ahí Lo que parecía Como una especie de bruja O algo así Ah, mira Respamean los objetos Es una forma muy loca ¿No? De respameo La verdad Respamean muy rápido Dice ¿Has encontrado una figurilla? No estoy segura Dice Hay muchas por ahí Puedes estar pendiente de ellas Soy un coleccionista Y te recompensaré Si metrás figurillas Por supuesto ¿Por qué no echas un vistazo? Ah, mira Te van dando cosas Vale Hay algo que debes saber Una figurilla Es una raíz hermosa Y debes Cortejarlas correctamente Antes de que te sigan ¿Qué quieres decir? No se moverán A menos que hagas un baile alegre ¿Un baile? Sí, mantén para bailar Frente a... ¿Por qué no lo intentas? Eh Los pasos prohibidos Los pasos prohibidos Ojo a la cara de Lulú Ojo a la cara de Lulú De droga Pone... Sacó los prohibidos Amigos Mirad la cara Mirad cómo le cambia la cara Mirad, mirad Ay, qué bueno, tío Vamos a poner la ceniza aquí Hola, amiga Si encontraste la ceniza Mantendré mis ojos abiertos Pues acabo de coger ceniza, ¿no? Dice ¿Qué hace aquí en estas tierras, niña? Dice Hola, debería ser en Isla Bruja Eh Eriza Eta Me dijo que te encontregará Este té de semillas de mostaza Es un lugar increíble Para un hechizo de bendición Sí, es cierto ¿Quieres un hechizo de bendición? Sí Bueno, los otros ingredientes De esta receta No serán tan fáciles Tráeme una parte de hongos llorosos Ese monstruo ha estado infectado El bosque de hongos Y debe ser detenido De acuerdo Puedo intentarlo ¿Dónde puedo encontrar los hongos llorosos? Solo sigue el sendero hacia adelante Pronto te verás señales ¿Algo más por aquí? ¿Aquí arriba? Sí No parece que hay ningún idioma que conozca Vaya grande Vaya grande Vaya grande Lo del bailoteo delante de la figura Parece que son algunos informes Archivo 26 Consumo de comida en mal estado Relacionando con el aumento de la violencia En la merienda Archivo Experimentos Los piratas Escapando de invernadero Huele extraño Mejor no lo toco Los Los El Los pasos prohibidos Amigos Poción de salud pequeña Vale Estupendo Este debe ser el caldero de la bruja Me pregunto si lo usará para hacer la bendición Para arriba Buen provecho a los que estáis cenando O tenéis pensado cenar O vayáis a cenar Buen provecho Yo no he cenado Os lo digo Estoy sin cenar Amigo Estoy sin cenar Eso parece ser una fina espada Tal vez podría ser un poco más de brillo Ah Es para subirla Vale Es para subir el nivel Que guay Mira aquí hay un poco más de ceniza Estoy tomando un té a tu salud Muy bien Sunan Disfruta del tecito Vale Voy a mirar aquí A ver si hay más ceniza Porque me acabo de dar cuenta Que hemos cogido otra No sé si habrá alguna por aquí Tenemos dos, ¿no? Sí, creo que tenemos dos Ahí había una Verá ¿Y si entrego esta? Vale, necesito cinco Vamos hacia la derecha Yo lo único que quiero es un tepache bien helado ¿Qué es un tepache? Dios Lo metemos ahora, tío Madre mía Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado, eh Eres un retragador ¿Te gusta el verde? Si verde significa que el bosque de Don Bosque está infectado No me gusta para nada ¿Escuchaste esto? Ella odia al verde El verde es el mejor color El verde es el único color Y solo hay una forma de resolver esto Debes estar de acuerdo en el color Que el verde es el mejor color Estoy, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo No puedo reventaros la cabeza No hay más ceniza por aquí Vale, y si no estoy de acuerdo Pues me pelaré contigo, ¿no? Voy a decirle No estoy de acuerdo ¿Y cómo que no estás de acuerdo? A que nos damos de bofetones ¿Cómo? Qué guapo ¿Cómo? ¿Cómo que no estás de acuerdo? Que no estás de acuerdo Me has dicho Qué guapo, tío Oye, pues está muy chulo He de decir que está muy chulo Tiene combates con jefes Tiene este tonillo así un poco Está muy guapo Está muy guapo, tío No, no Está súper chulo Me parece un juego súper apañado Me parece un juego súper apañado Me parece un juego súper apañado Tío, la verdad Qué guapo, tío Es súper, súper, está en el game pass Yo lo estoy jugando en el game pass Sí, sí, sí Lo puedes jugar en consola ¿Qué guapo, tío? Derrota al hongo llorón Pues me voy a decir El juego en tema artístico Tiene un montón de culo El tema artístico y tal Tiene un montonazo de culo Vale, vuelve con él Con cabeza tengo lloroso Me reviento todo Me destruyo Mira, aquí hay más ceniza Vale, no sé si tendremos suficiente ceniza Vale, necesitamos varias Porque yo tengo tres ahora mismo Vale, los espíritus me susurran que han conquistado el hongo lloroso Es verdad Estoy agradecido, niña Excelente Esto servirá ¿Por qué no mantienes la cabeza No mantienes la cabeza de hongos llorosos un poco más de tiempo? Te inspirará a ser valiente Gracias Ahora se fue Solo el primer ingrediente Para hacer el buen hechizo Necesitaré una parte de Bubador Bubador el bisonte Encontrarás a esta trágica bestia en la cueva De acuerdo Lo encontraré Gracias Ok Vámonos El uso del color es súper chulo El uso del color es súper súper chulo Es muy bonito Sí, es un juego Se nota muchísimo que está Se nota muchísimo que está Ambientado En Alicia en el país de las maravillas Clarísimamente Clarísimamente Qué mono, tío ¿Eres un ciervo mágico? Saludos Me llamo Egon el ciervo Mis hermanos y yo Hemos vivido mucho tiempo en esta zona Pero desde la maldición de la reina Hemos enfrentado muchos problemas Lamento ir eso Es desafortunado Pero nuestra magia simplemente No es lo suficientemente fuerte para luchar Tal vez podrías ayudarnos Me gustaría Asesino de mosquitos Elimina devoradores de huesos Joder, está lleno Y esto No sé qué son Pero me vale Muy bien Hay un bicharraco enorme Relajaos amigos Por favor Qué violencia ¿Por qué esta violencia? ¿Por qué? ¿Por qué esta violencia? ¿Por qué? ¿Por qué esta violencia? Vale Creo que están atacando Sí, a los ciervos Porque creo que cada uno tiene un ciervo Creo que cada uno tiene un ciervo A ver el escudo Vale, sí, te quita esta mina el escudo Te quita esta mina ¿Veis que tiene una barrita abajo? Que al final no deja de ser esta mina, claro Y estos bichos Todo muy gratuito Están atacando de una forma muy, muy gratuita Vale, ahí hay otro Con más bicharracos Richard cargándose la fauna Bueno, sí, soy yo Semua Semua, amigo ¿Qué os voy a decir? Ya me conocéis Soy un locuelo A ver, mi rey A ver, mi rey A falta de chocobos Lo de los chocobos Fue algo que os tomasteis muy personal Por lo que veo Lo de los chocobos Os lo tomasteis de forma muy personal Lo de los chocobos Perdonadme, amigos No volverá a pasar Prometo Prometo no volver a cargarme Ningún Mi charraco Lo intentaré Bueno, por lo menos lo intentaré No prometo nada Pero lo intentaré No prometo nada No prometo nada Pero lo intentaré Vale Es como una especie de mago O algo así Ah, no hace daño Hostia, tío Tiene como daño de Tiene como daño de zona O algo así Es como un mago Es como un mago, tío Qué guapo Un mago Enorme, por cierto Elimina devoradores Nos faltan unos ¿Qué pasa si hablas con los ciervos? ¿Eres tú quien has estado ayudando a mis hermanos? Así es Llegaste justo a un poco Te grabaste a ser un poco dolorida ¿Estás bien? O yo Espero que tengas tiempo para otra petición Polvo purificador Un polvo para reducir las esporas Ah, purifica las esporas Ah, son estas Sí Son como una especie de Rosas de colorín Son como una especie de rosas de colorín Son estas Bueno, esta sería la segunda Hay otra allí Tercera Cárgate solo los feos A ver, aquí realmente todos son cute He de decirlo Todos son completamente cute Si lo veis Realmente todos son monísimos Son tan monos que duelen Son tan monos que duelen Vale, nos queda una Que no sé dónde está Puede que esté ayudando Todos son monísimos ¿No? Todos son too much monos A ver, sí que es como muy instantáneo También voy a decir Es como muy, muy instantáneo Se hace curioso porque es como muy Te has salvado todo un tío Y es una locura de golpes ¿Qué nos dice? ¿Puedo hablar contigo? ¿Tero es el líder de los venados? Sí, soy el líder Es el ponernos ¿Cuál es su propósito? Estoy buscando el budero El videozón Te lo puedo encontrar Ambar es el nombre De la bestia caída Tuvo que ser desterrada Una cuba subterránea Debajo de este lado ¿Desterrado? ¿Por qué está encerrado? Algunas cosas son difíciles de entender Necesito hablar con él Tiene un ingrediente clave Para un hechizo de bendición ¿Puedo conocerlo? ¿Buscas una parte del bisonte? Quizás podría haber una forma Primero necesitaría saber Tus situaciones son verdaderas Gana la confianza de mis compañeros Vale, tenemos que hacer todo el tema Un rato hecho Tenemos que hacer lo de ayudar a los A los venados Los ayudamos y recibimos el favor del colega Meca, respamean todos Si sales de zona ¿En serio? Respamean todos Si sales de zona Vale Pero... ¿Qué? Sirviendo al ciervo Me falta una ¿Dónde está la última? ¿La habéis visto vos? ¡Qué bichos más desagradables! Son muy desagradables Estos bichos Me mola como Como los echas hacia atrás Caballero, por favor Vayas atrás Por favor Caballero Caballero Echan no sé qué por la otra Vale, pues hasta que no acabemos aquí con estos No creo que podamos hacer mucho Me falta una Planta de estas Que no sé dónde está Ah, está ahí detrás Está ahí detrás Se enganchan los sitios Se enganchan los bichos Un poco desvino el combate Reparte como expande A ver, está hecho para que sea para todo el mundo A ver si me entiendes Es un juego Es un juego que Quieren que juegue Absolutamente todo el mundo Yo lo entiendo Es que es decir A ver, esto Es para Es para Todas las edades ¿Sabes lo que quiero decir? Es Es lo que es Además es un juego que dura Tres horas Quiero decir O cuatro horas La idea es que sea algo sencillo Y algo rápido ¿Sabes? Es un poco la idea Has oído bien Fantástico Nos gusta que nos están buscando Una tarea que nos lo puedes oír Con el exterminación de larvas Gracias por eliminar Los labos de los labos Ah Vale Mira, encontramos el sombrero Exterminación de larvas Vale, tenemos a Idris ahí Es lo que es Hombre Es un juego que es un poco Para, pues eso Para todo el mundo Para que juegue Absolutamente Y además por duración No puede ser un juego Excesivamente largo Porque No puede ser algo Muy complicado Es un juego que te dura Tres o cuatro horas Bueno Cuatro o cinco A lo mejor Si te Quieres dedicar un poco más de tiempo Entonces por esa idea Entendéis Vale, teníamos que llevar aquello Hacia allí Pero Chetarnos aquí Claro, ya ves que te chetas muy rápido ¿Entiendes? Va todo como muy acelerado ¿Sabes? Para que... Porque la duración es la que es ¿Sabes? Entonces va todo como muy acelerado Como muy rápido Te dan un montón de misiones muy a la vez Te dicen un montón de cosas muy a la vez Te chetas muy rápido Porque dura cuatro horas Entonces Claro, tío Al final Es un poco la idea Vale, vamos a decir Para jugar Claro Eso es justamente Además Es justamente un poco Lo que tenía en mente yo para hoy ¿Sabes? Lo que quería decir Que yo sabía un poco La duración que tenía Y me parece un juego Vamos, perfecto Para darte una sesión Ahí un poco como de tranquileo ¿Sabes? Es maravilloso Pero yo os lo digo Yo de... Joder Lo recomiendo muy mucho Lo recomiendo muy mucho Tío, la verdad Os lo recomiendo un montonazo Porque es un juego perfecto Para una tarde ¿Sabes? Vale, teníamos que eliminar larvas ¿No? Me parece Atrás Bicharraco Para la Play 4 Ostras Pues no lo sé No sé si No sé si está en Playstation Os lo digo No tengo ni idea Sí que está en PC Y en Xbox Claro, lógicamente Pero no sé deciros Si... Sinceramente no tengo ni idea No sé deciros Si... No lo sé Me pilláis un poco No lo sé No está para Playstation Es solamente exclusivo Es solamente exclusivo Vale Fantástico Hombre, pero que no se extrañe Que... No sé Es que no sé tampoco Si es exclusivo Para... Es decir No sé si tiene exclusividad Temporado ¿Sabes? No lo sé No lo sé No sé deciros El diseño de los enemigos Es súper molón Es que se nota Que tiene como un... Que tiene curro detrás Me gusta Me gusta mucho Se nota Se nota que tiene un montón De trabajo ¡Ey! Ahí hay un... Un bicharro aquí Voy a pegar unos... Bailes salvajes aquí Maravilla El auténtico baile... El auténtico baile salvaje Tengo compro... Venga Alberto Que vaya bien amigo Que pase bien O sea nada Vale Ah... Nos quedaba algún... Un bicho por ahí Ya está todo Tío Soy yo A ver Echemos un vistazo A ver lo que tenemos aquí Ah... Sombreros Puerta del castillo Encuentro la partitura Ayuda al ciervo Ocele el sombrero Purifica las esporas Vale Creo que tenemos que hablar con... Con cada uno de ellos Me parece Si no me equivoco No más susurros Habla con él Que ya está Vale Venga Venga Muchísimas gracias La pigo Gracias de verdad Un abrazo fuerte Muchas, muchas gracias Gracias por tu apoyo Gracias por esos siete meses Se agradece Vale Tenemos que hablar con ellos Y cada uno de ellos Nos va Vale Nos queda El último Le puedes cambiar Creo que le puedes poner Como sombreros Me parece Creo que son sombreros Lo que le puedes poner Si no me equivoco Vale ¿A qué le habíamos hablado también? Sí ¿Y dónde está el cuarto? Vale Nos queda otro por ahí Aquel creo que hablamos con él ¿Y dónde está el cuarto? O sea, le voy a hablar Es que si salgo Me va a volver Me va a volver a respamear todo Tío Si salgo Creo que puedes ponerle Creo que si no me equivoco Puedes ponerle sombreros Y me parece Me parece Es este Que puede que te den ciertas habilidades Puede ser Vale Ya tenemos el sombrero Regresa para hablar con Idris el poderoso Vamos a hablar con Idris A ver Idris Mi rey Soy Idris Tengo un sombrero de asta Ayuda al cielo Vale Quizás nuestras intenciones Están alineadas Supongo que quieres conocer así Es nuestro trato De acuerdo Prepárate Puede que encuentres el bodano En el Baru Ok Nunca viene mal Un Pues no Hola Está hecho como de retales ¿Os dais cuenta que está hecho como de retales? Como si fuera retales de tela Está hecho como retales ¿Os dais cuenta? Es una piñata Cierto Es una piñata Es cierto Es cierto Es una piñata Es como si fuera una piñata de estas Que se lo golpean Yo nunca he roto una piñata Mis ojos me engañan ¿Una chica? ¿Quién eres? Dice Hola Soy Revenlock Idris el poderoso me dejó entrar para hablar contigo Sorprendente Ese ciervo no me permite visitas ¿Por qué estás encarcelado aquí? Las cosas no solían ser así Bisontes y ciervos solían consistir Yo era su protector Pero desde que llegó la oscuridad Los ciervos se han torcido Se volvieron de mi contra Después de que surgiera Los problemas del lago del ciervo Eso suena horrible Incluso luché con todas mis fuerzas Contra Tol Zol Zol Zanor La Hidra Pero ni siquiera soy convencioso Estaba a su lado Es una historia trágica realmente Pero no es por eso que estás aquí ¿Qué es lo que buscas? Estoy buscando Para hacer un hecho de bendición Necesito una parte de ti ¿Qué? ¿Quieres una parte de mí? Tú estás con ellos, ¿verdad? Pensé que quizás serás diferente Pero quieres hacerme daño Como todo el mundo He oído suficiente Las palabras no te salvarán Venga, va, va, va Seamos amigos Seamos amigos Mi rey Seamos amigos Seamos amigos Mi rey Seamos amigos Mi rey Saqué la cámara La cámara C No te sale el pito Ah, vale Tienes que romper eso Vale, vale, vale Para Bájate Qué estrés Qué estrés Relájate Mi rey Ahí está Tendrán Tendrán más ataques Tendrás más ataques Estaría guapo Que tuvieras más ataques Mágicos Porque el de hielo Está guapo Pero no sé si tendrás A lo mejor de Qué sé yo De Fuego O de algo así De pasado, ¿eh? Desgraciado Está muy guapo Sí, puedes pasar entre ellos Y cuando Y cuando Pasas de La mitad Cuando pasas De la mitad Aparecen Nuevas mecánicas Tío Aparecen nuevas mecánicas Tío Qué guapo Echad Palvos Qué guapo Tío Está guapísimo Tío Qué tal Alfonso Cómo estás guapo Está muy chulo Tío Está muy chulo Además lo bueno Es que este juego Puedes jugarlo cualquiera ¿Sabes lo que quiero decir? Puedes jugarlo Tu sobrino Puedes jugarlo tú Puedes jugarlo cualquiera Tío Es que es muy chulo Es muy chulo Tío Es muy chulo Los poderes están rotísimos No es que estén rotos A ver Es que dura 4 horas Duran 4 horas Entonces Lógicamente Tiene que ir todo rápido Las misiones son muy rápidas Todo Te chetas muy rápido Porque es un juego de acción Que dura 4 horas Entonces es lógico Que vayas Tan rápido No es un juego que dure 20 No hay una progresión lenta Es todo muy rápido Es todo ¿Sabes? Es así No es que estén rotos Es que tiene que ser La progresión Tiene que ser ¿Sabes? Está al cual Siento poder dentro de ti Desbloquearé tu potencial oculto Mira Hay una nueva habilidad Vale ¿Cuál es? Carga contra los enemigos Ostras Qué guapo Sí, sí Claro Es un juego Cortísimo Dice Confía en lo que tengas Que necesites Dice Dime cuando quieres regresar A la superficie A ver No sé si habrá alguna cosa Por aquí No creo que haya nada No hay nada Ah, qué guapo Tiene Qué guapo Vale Nada Confía en que tengas Lo que necesitas Dice Sí Me voy Nos vamos Vale Pues ya no necesitamos Hacer nada más Creo Aquí habrán Respameado a todos Está muy guapo Qué ataque Más chulo Y hace Bastante Bueno No hace Excesivo daño Pero ahora ya tienes Como un ataque Extra Bueno Pues vamos A regresar Soy muy fan De las setas Señor Las setas Señor Son muy divertidas Me da un poco De tripofobia La verdad El sombrero Sigo pensando Que la pala del padre La pala del padre Podría ser Podría haber sido Un arma maravillosa Pero el padre No Amigo El padre No El padre No Vale ¿Has vuelto con una parte Del bugador Del bisonte? Dice Sí Que tu valentía Será recompensada Fantástico Ahora tenemos Todos los ingredientes Mis piernas No son lo que Podrían Y la escalera Y la escalera Hasta mi caldero Me resulta difícil ¿Por qué no llevaste A su ingrediente Deberías encontrar Todo lo que hay De bendición? De acuerdo Vuelve después de comprobar Lo haré Para adentro Parece que son Algunos informes Archivo Partemos Muchísimas gracias Cris Muchas gracias Guapo Un abrazo muy muy fuerte Muy muy agradecido Gracias de verdad Vale Deja que ponga Los primeros ingredientes El segundo Sí El tercero Sí Hechizo de bendición Debería encontrar Una forma de encender el fuego Quizás cambie el caldero Pueda ayudar Vale Necesitamos Necesitamos Ceniza ¿Qué pasa Cocolan? Necesitamos Ceniza